¿Necesita una computadora para solicitar empleo o para completar papeleo? ¿Quizá necesita hacer una llamada rápida? ¿Está tomando alguna clase en línea y necesita un lugar para estudiar? Puede hacer esto y mucho más en la sala comunitaria de asistencia, pero eso no es todo. También puede encontrar socios comunitarios disponibles para ayudarle a encontrar trabajo, continuar su educación y ofrecer asistencia legal. La sala comunitaria de asistencia es gratis y abierta a la comunidad para sus necesidades personales, profesionales y asuntos legales de Child Support. Visite la sala comunitaria de asistencia en cualquiera de nuestras oficinas.